Mi nombre es Adán Yusef, estudio Ingeniería en Sistemas Digitales y Robótica, voy ahorita en noveno semestre. Mis compañeros son Iván, de igual misma carrera, noveno semestre, Eric y Joe que son de mecánica y una compañera que es Vicky, que es mecatrónica. Básicamente el reto era diseñar el controlador para un motor DC que se ocupó en una competencia, el Shell Eco, que es la competencia era para tener el menor consumo de energía con la velocidad necesaria para recorrer un circuito. Aquí lo que vamos a hacer va a ser algo similar, vamos a recorrer 7 vueltas de 225 metros cada una e intentar tener el menor consumo energético y pues realmente lo primero que se hizo fue hacer el montaje de una estación de pruebas en las cuales se puso el motor, un banco de pruebas para hacer todo lo necesario. Que fue lo que hicimos, lo hicieron en el laboratorio de mecánica, en eso nos tardamos el primer día, después fue el acoplamiento entre el motor y nuestra tarjeta de circuitos que era como un voltaje muy diferente. Y ya después se hizo la lógica de programación, la adquisición de datos, los datos de número de vueltas que daba el motor y con eso ya se lee un arreglo en el control para tener la velocidad necesaria. Eso se hizo ya. Y estos conocimientos que tenemos en las carreras, en las materias de control, y eso es básicamente lo que se hizo, que corre el coche, que funcione y que funcione todo bien y más que nada que arranque.